¡Suscríbete al canal! Cuento el chistecito compadre Que este es el remedio mejor Si de qué le voy a pagar Con mi cargajada No voy a pagar El chistecito, ay, el chistecito Ay, el chistecito que voy a contar El chistecito, ay, el chistecito Viene el amor, el amor, el chiste ¿De dónde vienen los hamsters? ¿De dónde? De Hamsterdance El chistecito, ajá, ajá El chistecito, ajá, ajá El chistecito, ajá, ajá El chistecito ¿Por qué los mariscos vienen del mar? ¿Por qué? Porque si vinieran de Francia Fueran Francisco Ajá, ajá, ajá El chistecito, ajá, ajá El chistecito, ajá, ajá El chistecito, ajá, ajá El chistecito Chistecito, ajá, ajá El chistecito, ajá, ajá El chistecito, ajá, ajá ¿Qué pesa más? ¿Una piedra que pese 100 libras O un gallo que pese 100 libras? ¿Cuál? ¿Cuál? El gallo porque pesa 100 y pico Ajá, ajá Chistecito, ajá Chistecito, ajá Chistecito, ajá Baja el telón y aparecen Baja el telón Baja el telón y aparecen 999 ingleses Ajá, ajá Sube el telón y baja el telón ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama la obra? Casi mil ingleses ¡Aaah! Chistecito, ajá, ajá Chistecito, ajá, ajá Chistecito, ajá Usted sabe que el hijo de Mujo Cumplió 15 años, ¿no, verdad? Ajá Ahora le llaman el piano embrujado ¿Por qué? Porque no hay que se toca solo ¡Ah, pues! ¡Jaja! ¡Ey, vino! ¡Ey! ¡Rino! ¡Es vino! ¡Es mundial! ¡Lino! ¡Un poquito más! ¡Uuuh! ¡Pero repétalo! ¡Dios mío! Y el repétalo me quedo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Te voy a agradecer Gracias por ver el video.